Daisy Edgar Jones, Anthony Ramos, bienvenidos a En Casa con Telemundo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias. Háblenme de esta nueva película, una película que ya la habíamos conocido en el 1996 y ahora regresa, Twisters. Es increíble, esto se siente como un próximo capítulo, de una manera realmente genial. Lo original es brillante, es muy divertida, así que volver a ese trabajo e ir a perseguir fue un gran honor realmente. Nos conocimos en esta película y fue una filmación increíble. Fue súper emocionante filmar en Oklahoma porque estamos en medio de la temporada de tornados. También fue genial estar donde los tornados reales cortan la tierra todo el tiempo. Todos los de Oklahoma son una clase de meteorólogos y todos saben cómo leer los radares. No, no hay vacas volando en esta. A menos que alguien quiera tirarme esa. Porque no hay vacas volando. Esta es Nancy. Esta es Nancy, right here. Nuestra vaca honoraria. Nuestra vaca honoraria. Honorable cow. Oigan chicos, muchísimas gracias. Quiero que todo el mundo vaya al cine a ver Twisters, que se estrena el 19 de julio. Y bueno, muchísimas gracias. Thank you so much. And I want to invite everybody to watch Twisters. Chau. Chau. Chau.